Podemos sonreír y todo, aquí tiene la coquita mamá y chichí para todos, feliz 2020, con mucha paz y sobre todo, salud gente, salud, salud, salud para todos, salud, salud para todos y todas. En realidad este himno nacional no lo puedo cantar con champán, pero no importa, lo vamos a cantar de hoy. Gracias nuevamente Federico, gracias a todos por acompañarnos en este debut, nos costó, gracias nuevamente Marce, la gente de sonido, iluminación, todos. Bueno. ¡Córdoba te quiero tanto! ¡Córdoba te quiero tanto! ¡Córdoba te quiero tanto! ¡Empecemos! 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 ¡Papita de Córdoba! ¡Papita de Córdoba! ¡Papita de Córdoba! ¡Papita de Córdoba! ¡Papita de Córdoba!